Mujeres están llevando a sus hijos menores de edad a bordo de motocicletas. Esta imagen fue viralizada el día de ayer y en el que da cuenta de cómo esta mujer lleva a bordo a su hijo en la zona frontal de esta motocicleta. Las dos son mujeres sin casco de seguridad, exponiéndose así a todos los peligros que existen en una ciudad como Tuxtepec, donde de manera cotidiana se presentan accidentes numerosos a causa del exceso de velocidad y contratiempos que derivan en muchas ocasiones también en infortunios muy lamentables. Esto indignó ayer a quienes se introducen a las redes sociales y vieron estas imágenes de esta madre de familia que así de esta manera trasladó a su pequeña hija sin ninguna protección a bordo de esta unidad de motor.